Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablar de la constelación del carnero para diferenciarla del signo del zodíaco de Aries porque realmente hace unos 2.200 años atrás así que en el momento del equinoccio, que sucedía el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el sol entraba en la constelación de Aries o del carnero pero debido a la precisión de los equinoccios debido a la desalineación del eje magnético de la Tierra con el eje físico la Tierra hace un movimiento así, más o menos, como de peonza y eso produce que los equinoccios haya un momento de movimiento, perdón, de precisión y por lo tanto al cabo de los años hay un desfasaje entre la constelación y el signo de zodíaco. Entonces, ahora hemos empezado, la semana pasada hubo el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, de otoño en el hemisferio sur y por lo tanto hemos empezado realmente el sol a navegar, a moverse a través del signo de Aries pero realmente en el cielo el sol aún no está en la constelación de Aries o del carnero, sino que realmente en el cielo propiamente aún se encuentra en la constelación de Piscis. A pesar de ello, me gustaría hablar de esta constelación, de la constelación del carnero normalmente se denomina así, como os he dicho, para diferenciarla del signo del zodíaco y porque realmente es una constelación, aunque no es muy grande pero realmente contiene diversos objetos que normalmente se denomina en el espacio profundo interesantes como también allí viven diversas razas de hecho en esta constelación se conoce que todas las estrellas principales fijaros, primero os la pongo aquí en pantalla esa es la constelación de Aries o del carnero y todas sus estrellas principales tienen exoplanetas es decir, tienen planetas a su alrededor donde puede o donde hay en realidad vida entonces hoy vamos a hablar de algunos de los seres que viven allí también y de esta forma abrir un poco más nuestras mentes a las vidas que existen en esta galaxia y asinir a este universo en realidad y de esta forma irnos familiarizando con ellas pero empecemos primero con la constelación ¿por qué? porque la constelación no solo son las estrellas que la forman sino también tiene unos límites como unas fronteras que delimitan el espacio que ocupa la constelación entonces dentro de estos límites que evidentemente todo es muy subjetivo puesto desde aquí de la Tierra en cualquier otro planeta que viviéramos fuera del sistema solar lo veríamos distinto en realidad pero dentro de ese espacio que ocupa la constelación de Aries por ejemplo tenemos una galaxia que está catalogada como NGC 772 es esta galaxia que tenéis ahora aquí en pantalla y que se encuentra a 130 años luz de distancia de nuestro sistema solar y por lo tanto también de la Tierra en particular esta galaxia parece un gran ojo si os fijáis pero si ahora ponemos otra imagen de la misma galaxia esta de aquí fijaros que fijaros en su centro porque si conectamos con ella pensad una cosa primero de todo que toda galaxia es un ser vivo hablamos de que la Tierra evidentemente nosotros como humanos somos seres vivos las plantas los árboles los animales son seres vivos los minerales también son seres vivos el planeta donde vivimos es un ser vivo que respira y palpita incesantemente y con una conciencia preciosa de luz de amor pero si vamos más allá también encontramos seres vivos que toman diversas formas apariencias a la galaxia y en este universo y uno de ellos es esta galaxia la galaxia NGC 772 por lo tanto esta galaxia es un ser vivo de por sí que palpita incesantemente con una energía con una esencia de luz única que transmite a todas las estrellas que forman parte de ella y por lo tanto a todos los seres que forman parte de ella si nos fijamos en el centro de la galaxia que parece como un gran ojo como os decía antes este gran ojo si conectamos desde el corazón con él nos damos cuenta percibimos que es un portal que nos abre a otros universos ya no a otras galaxias sino a otros universos a universos paralelos universos paralelos que están estructurados o basados en el amor es decir realmente este gran ojo de la galaxia es un ojo de puro amor que si lo atravesamos nos abre a universos paralelos de amor y por lo tanto si nuestra alma atravesara este ojo nos iríamos a explorar universos distintos estructurados de forma distinta pero realmente impregnados no solo impregnados sino estructurados desde el amor y de hecho esta galaxia su esencia de luz podemos conectar con ella y nos dice que que en realidad ella nos dice todo es amor todo está relacionado con el amor sí está relacionado con el amor que todos los mundos en realidad están llenos de amor la tierra los otros planetas el sol los soles otros planetas fuera del sistema solar los asteroides también evidentemente nosotros seres humanos y seres vivos en general y todo lo que está basado en el amor en realidad está llamado a ponerse al servicio de los mundos y de los seres en este caso la galaxia decía o dice de los mundos donde hay una conciencia más sencilla para ayudarles a subir la frecuencia de su conciencia y de esta manera que se pueda enseñar lo que significa el amor y el amar incondicionalmente por lo tanto es una galaxia que su presencia está al servicio de los mundos con menor conciencia para contribuir a elevarlos a elevarlos de conciencia y a que sus mentes y conciencias se abran para recibir para para sí para recibir mensajes enseñanzas sobre el amor y de esta forma que vayan abriendo pues sus corazones por lo tanto es muy bonito también tenemos por ejemplo otra galaxia en esta misma constelación tenemos una galaxia enana que se denomina o se ha denominado NGC 1156 pero también hay otra galaxia que es la NGC 972 y esta galaxia ahora aquí la tenéis en pantalla fijaros que parece fuego puro en acción de hecho es una galaxia donde hay donde muchas estrellas están naciendo donde está el fuego está muy activo la actividad digamos relacionada con el fuego la formación de estrellas está muy activo y las estrellas que ya están consolidadas y que tienen exoplanetas en esos exoplanetas viven principalmente seres guerreros amazonas seres guerreros debido a ese fuego que caracteriza esta galaxia y pero a pesar de ello a pesar de ese fuego de esa actividad fuerte y de que viven seres guerreros allí pero digo relacionados con el fuego por lo tanto no quiero decir que sean malevolentes ni mucho menos sino solo guerreros pueden ser evidentemente guerreros de luz también pues lo que es la galaxia en sí el corazón de la galaxia transmite paz y armonía es decir que las apariencias muchas veces engañan porque vemos la imagen vemos fuego vemos actividad y por lo tanto decimos uy aquí parece que todo ello haya caos conflictos guerras cuando en realidad es una galaxia donde se están formando estrellas por eso hay esa actividad de fuego pero realmente su esencia de luz es de paz y de armonía y ahora vamos a hablar un poco de algunas razas estelares que viven allí porque estas razas estelares ya os lo diré hay un libro hay una persona Elena Danán que se ha especializado en en conectar en transmitir información de de razas estelares que existen en esta galaxia su último libro se llama enciclopedia galáctica está en inglés de momento solo galactic enciclopedia pero y bueno y está bien evidentemente toda esta información es importante discernir y solo quedarnos con lo que realmente sentimos que es verdad para nosotros para nosotras quedarnos con la información que nos transmite paz que de alguna forma sí nos transmite paz nos dice sí eso es cierto para mí para mi conciencia y a partir de aquí pues que es lo que hago yo realmente yo voy leyendo y aquella información que me resuena con esa es la que me quedo la que no me resuena simplemente a ver no la descarto la dejo a un lado simplemente igual más adelante puede resonar o puede que no pero la que sí me resuena entonces también intento conectar con esos seres y establecer por lo tanto una comunicación de alma a alma de corazón a corazón y de esta forma pues conocerlos un poco mejor aparte de lo que pueda decir ese libro que os comento también ha escrito algún otro entonces por ejemplo que nos encontramos qué razas nos encontramos en la constelación de Aries por ejemplo tenemos los ócar los ócar son son reptilianos pero como he dicho alguna vez no todos los reptilianos son malevolentes ni mucho menos hay muchas razas reptilianas que son benevolentes entonces los ócar en particular son benevolentes son pacíficos son una cultura próspera y además también que se han aventurado a viajar a nivel galáctico fuera de su planeta aunque al mismo tiempo ellos son muy territoriales y guardan o protegen con bueno con mucha intención con mucha fuerza su propio planeta pero eso no quiere decir que sean guerreros de por sí y que si nos acercáramos a su planeta nos ya lo diré se confrontaran con nosotros no digo eso ni mucho menos simplemente son territoriales como en general las especies reptilianas lo son entonces para poder realmente si nosotros pudiéramos coger una nave espacial de ir a su planeta tendríamos que pedirles permiso para aterrizar allí debido a eso que son muy territoriales y si no nos dieran permiso pues no podríamos por otro lado qué características más tienen por ejemplo son mamíferos y una característica es que las hembras tienen un par de ojos extra así aquí en la frente que también eso por un lado les conecta en que una par tienen unos genes que no solo son reptilianos sino también insectoides y eso son reminiscencias insectoides pero además este par de ojos es muy interesante porque es como si fuera una son como si fueran dos glándulas pineal aquí que les permite por lo tanto conectar mejor más fácilmente con las energías de la galaxia y aunque no son seres espirituales o muy sí podemos decir que no son espirituales que están desarrollando su espiritualidad este par de ojos extra les permite a las hembras conectar más fácilmente con sus almas eso sí que saben que tienen almas que son más que su cuerpo físico y además percibir ver el interior de de sus almas como también percibir el interior de las almas de quienes están a su alrededor entonces eso es bonito de hecho quieren evolucionar más desde el corazón quieren realmente desarrollar su espiritualidad y por lo tanto ir evolucionando hacia mayores frecuencias de conciencia por ejemplo de hecho ya de por sí son vegetarianos y son telepáticos aunque también pueden hablar pero principalmente se comunican entre ellos o con otras especies telepáticamente y son miembros de la federación galáctica como también del del gremio de mercaderes galáctico y ellos realmente lo que hacen es intercambiar vender dentro de su planeta hay una especie una especie que es mineral y que realmente parece ser que está muy preciada en las comidas entonces ellos lo que hacen es eso intercambiar vender esa especie que tienen por ejemplo ¿qué más hay? hay otra hay otra raza en otro planeta entonces por ejemplo hay los tria bor perdón borolian los tria borolian son humanos ellos viven en un planeta que que orbita alrededor de una estrella que no se encuentra formando parte de las principales que forman la constelación de Aries sino que se encuentra en el espacio que ocupa esta constelación ellos son una civilización humana avanzada ¿qué más? donde su sociedad está basada en una monarquía planetaria es decir realmente tienen distintas regiones donde tienen gobernadores por decirlo así ¿vale? pero todos ellos forman un consejo de gobernadores que está presidido por una monarquía que es planetaria también comparten su mundo su planeta con otras especies menos evolucionadas que ellos realmente son unas personas que respetan mucho su entorno respetan mucho el planeta y tienen una relación simbiótica con el planeta donde viven de forma que a ellos les es muy fácil conectar con la conciencia del planeta y no solo eso no se trata solo de meditar y conectar con la conciencia del planeta que de por sí ya es muy enriquecedor y es importante sino que antes de construir cualquier edificio preguntan a su planeta si pueden construir un edificio ahí en la zona donde quieren edificio una población le preguntan y en caso afirmativo después lo que hacen es adaptarse a las energías del planeta de aquella zona pensad una cosa todo planeta su energía no es uniforme sino que realmente fluctúa se mueve hay zonas con más energía otras con menos es normal todo planeta que es un ser vivo le sucede entonces ellos lo que hacen es usar o adaptarse armonizarse con esas fluctuaciones naturales de energía de forma que allí donde hay más energía los edificios son más altos como de alguna forma que el mismo edificio canalice esa energía que surge del planeta mientras que en zonas donde la energía es más suave los edificios son más bajos y de esta forma mantienen la armonía natural energética natural del planeta que el planeta pueda respirar y vibrar palpitar de forma natural con con sus con los edificios construcciones y con la vida que llevan allí entonces eso también además hay otra otro aspecto muy interesante realmente de 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 estos humanos porque para ellos bueno ellos son pacifistas y realmente son unas personas que muy conectadas con su corazón hospitalarias también y ellos consideran que que las guerras tienen que terminar no no en su planeta porque ellos no tienen sino en la galaxia y entonces lo que hacen es se reúnen y algunas horas a la semana y entonces lo que hacen es meditar todos juntos los grupitos que se reúnen meditan para visualizar paz en la galaxia porque porque realmente ellos saben que la perdón la paz no es una utopía sino algo que podemos conseguir si queremos y ellos lo que hacen pues eso quieren que se convierta en una realidad tangible la paz y que deje de haber guerras en la galaxia y por lo tanto meditan enfocándose visualizando que la paz se va extendiendo por toda la galaxia llegando a todos los rincones y a partir de aquí promocionando la paz y la disolución de las guerras la disolución de los conflictos y de las ganas de generar conflicto por lo tanto son un buen ejemplo para nosotros los humanos las humanas que podríamos seguir realmente podríamos también meditar individualmente o en pequeños grupos que sean afines a esta idea nuestra conciencia meditar para enviando paz a todos los lugares de nuestro de nuestro planeta que ya lo necesita muchísimo y a partir de aquí si queremos que esa energía de paz se vaya expandiendo a través del sistema solar y la galaxia además no solo es eso ellos saben cómo usar el tercer chakra que es el del plexo solar usarlo como una expresión del poder del amor realmente todos todos tenemos chacra del corazón de hecho todos los seres vivos en realidad los árboles de forma distinta pero también todos tenemos chacra del corazón y el tercer chakra que se encuentra un poquito por debajo más o menos a la altura de la boca del estómago el tercer chakra su papel en realidad es ser la expresión del poder del amor de la intención del amor de la voluntad del amor el amor en marcha pues ellos utilizan este chakra de esta manera y aún hay más porque su planeta que es bonito realmente podemos decir que es un alma gemela de la tierra la tierra y el planeta donde viven estos seres humanos los triaborolian son planetas gemelos y por lo tanto y que forman parte de la misma alma de Gaia tierra o de Gaia realmente podemos decir así que es muy bonito y ahora vamos a otra raza otra raza que se llama Truc Truc vive también en una estrella que se encuentra que es perdón que es alrededor de unos 8 billones de años vieja ya tiene esa edad 8 billones de años por lo tanto podemos decir ya que es una estrella vieja y aquí en el segundo y tercer planeta que orbitan esa estrella viven una especie humanoide que es nativa de este sistema que son pacifistas también son pacíficos no solo pacifistas son pacíficos realmente hospitalarios también son miembros de la Federación Galáctica y es curioso porque nosotros estamos muy acostumbrados a funcionar con la mente lineal con el tiempo lineal pero en cambio ellos no sino que por ejemplo se basan en los ciclos solares para renovar el liderazgo de de su gobierno y de hecho de su gobierno que engloba no solo como he dicho el segundo y el tercer planeta por lo tanto cuando el sol realiza un ciclo solar completo en el tercer planeta que es más exterior y por lo tanto el ciclo solar es más largo cuando el sol finaliza un ciclo solar entonces escullen un nuevo liderazgo nuevo líder de de su organización bueno de su gobierno realmente por lo tanto bueno fijaros que es otra manera de vivir de plantear el movimiento de la vida en forma de ciclos naturales es bonito también también tienen una flota estelar por lo tanto también viajen viajan fuera de su planeta o de sus planetas mejor dicho y están también muy conectados con el planeta con los planetas donde viven de forma que también sus construcciones de alguna forma se adaptan a las energías del planeta y algunas de sus construcciones parecen como los caparazones de tortuga como sí como los caparazones de tortuga que serían como los techos de sus casas porque ellos de por sí también ya son lentos la energía del planeta es una energía que invita a moverse más lentamente por lo tanto de alguna forma la tortuga es un buen símbolo y acostumbran a vivir en pequeños pueblos así construidos sus casas de esta manera y y si si tienen ciudades son pequeñas y más bien esparcidas no aglomeradas y bueno eso eso es lo que os quería comentar de hecho en principio también hay otras razas evidentemente hay otras razas que viven en lo que sería la constelación del carnero pero estas tres son las que más me resonaron también por el mensaje que transmiten que es bonito y que vale la pena que aprendamos de ello que estamos a tiempo realmente la humanidad los humanos estamos realizando una expansión de conciencia una abertura de conciencia una abertura de mente y por lo tanto podemos conectarnos con la tierra de una forma más simbiótica realmente para ir conectando más con su conciencia sentirla percibirla ser capaces de ir hablando comunicarnos con ella como también los seres humanos somos seres de paz aunque parezca lo contrario realmente la paz es un don que se encuentra en nuestro interior no es algo a conseguir en el exterior sino que se encuentra en nuestro interior y que se trata de querer desarrollarlo y por lo tanto encontrar esa paz interior sin conflictos interiores para partir de aquí ir emitiendo esa energía de paz alrededor aparte de poderla visualizar si queremos y de esta manera ir contribuyendo a que cambie las energías el modo de relacionarnos entre todos a nivel planetario y consigamos realmente ser una civilización de paz de comprensión de compasión y de mucha mayor humildad también hacia nosotros y hacia todos los seres vivos y el planeta y ahora ya os dejo que tengáis un día muy bonito lleno de amor y luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!